Esto que veis en pantalla es una foto de cuando tenía 14 años. En ese momento me acababan de operar la rodilla, acababa de lesionarme jugando a fútbol y mi vida cambiaba por completo. Pasaba de ser una persona que literalmente mi validación social y mi estatus social dependía del fútbol y pasaba a ser una persona en la cual lo único que me ataba a ser guay en mi clase se había ido por completo. Me había convertido en una persona introvertida, insegura, no tenía amigos y prácticamente no sentía seguridad por mí mismo. Si veis en estas fotos, los que ya conocéis mi historia, pasé mi adolescencia literalmente con muletas y yo de hecho me acuerdo como tenía el pensamiento y soñaba por las noches en poder convertirme en un referente que ayudara a miles de personas y que pudiera rodearme de gente en mi día a día que también fueran referentes en lo suyo, que fueran buenas personas y con las cuales pudiera inspirarme, pudiera convertirme en mi mejor versión. Y volviendo a ser Sergio de 14 años que estaba con muletas, que se sentía sin seguridad, que no tenía amigos, que no sabía realmente cómo podía hackear ese sistema social para poder tener mejores influencias en su alrededor, para poder tener mejores contactos, buscaba por YouTube un vídeo. Un vídeo que le ayudara con este problema, un vídeo que le resolviera esta duda de cómo funciona la gente, cómo poder ascender, digamos, de esos niveles sociales para poder rodearte de esos referentes y no lo encontró. Así que chicos, ese vídeo que estaba buscando ese Sergio de 14 años es este. Bien, te cuento el plan de lo que vamos a hacer en este vídeo. Te voy a contar 5 pasos sencillos de poder hacer para que tú puedas empezar desde ya a poder mejorar este proceso para poder mejorar esta parte de tu vida y que consigamos el objetivo de este vídeo, que es hacer que tú consigas mejores amigos, mejores personas en tu entorno, porque cuando tú lo consigues, cuando tú tienes esto, te permite muchas veces el no tener que estar rompiéndote la cabeza con cómo consigo hacer algo o cómo consigo solucionar un problema, sino que simplemente tienes que hacerte la pregunta de ¿a quién llamo para que me eche una mano con esto? Para poder avanzar mucho más rápido. O, imaginaros un, después de estar todo el día trabajando, después de estar todo el día haciendo tu actividad o lo que tú hagas en tu día a día, poder desconectar con esa gente con la que tú conectes en otros niveles, en un nivel espiritual, en un nivel de visión de la vida, de valores, y como digo muchas veces, la información que tú recibes y luego no la aplicas y la llevas a la acción, no es aprendizaje, literalmente has perdido el tiempo. Así que por favor, no pierdas el tiempo viendo este vídeo y aplica estos 5 pasos. El primero es, haz el ejercicio de la mujer ideal. Bien, para esto os voy a explicar una historia que me pareció muy impactante cuando la escuché por primera vez y hubo un profesor en una universidad en la que era un viernes por la tarde, imaginados los viernes por la tarde, yo me acuerdo que estaba con ganas de comer por la merienda, me acuerdo que quería jugar en el parque con mis amigos y quería, era como el día más feliz porque estaba con esa ilusión de que llegara el fin de semana. Pues era esa tarde y notaba el profesor que los alumnos no tenían atención, que habían perdido la atención completamente y que no estaban motivados, no estaban prestando atención y algo estaba pasando. Y se daba cuenta que cada viernes había menos alumnos y él no sabía qué es lo que estaba pasando. Hasta que se dio cuenta, a raíz de una persona que chismorreaba una información que consiguió captar el profesor, estaban saliendo de fiesta el día anterior. Así que este profesor lo que hizo la semana siguiente fue, ese mismo jueves antes de que salieran de fiesta, les dijo, si venís mañana os contaré el secreto para que todos podáis ligar con la mujer de vuestros sueños. Claro, imaginaos la clase, él se quedó flipando y la asistencia el día siguiente a la clase fue mucho más alta. Cuando llegaron a la clase, lo que sucedió fue que el profesor les dijo, sacad una hoja en blanco. Y les pidió a todos los estudiantes que escribieran en toda la hoja, con todo el máximo número de detalles, cómo era esa mujer ideal para ellos. Cómo se vestía, qué color tenía el pelo, de cómo era su cara, qué color tenían los ojos, cómo era su personalidad, sus valores, qué les gustaba, a qué se dedicaba profesionalmente. Les dejó el tiempo para que pudieran explayarse y poder explicar con detalle cómo era esa mujer. Entonces cuando pasó el tiempo, les dijo, dad la vuelta a la hoja y ahora os pido que escribáis cuál es ese hombre o cuál es esa persona con la cual esa mujer se va a sentir atraído. Esto era un grupo de chicos, imaginaos lo mismo pero al revés con las chicas. Esos chicos que querían esa mujer ideal, escribieron a un hombre. A un hombre con unas características, unos hábitos de salud, una situación profesional, una personalidad, unos valores, una capacidad de escuchar, etc. Una serie de detalles. Cuando acabaron el ejercicio, la gente estaba como con dudas. ¿Por qué me has hecho hacer este ejercicio, profesor? ¿No me habías dicho que me ibas a enseñar cómo ligar? No entiendo, incluso generaba cierta frustración. Entonces el profesor lo que les dijo, viendo la frustración, les dijo, chicos, lo que queríais es encontrar esa mujer ideal. Lo que queríais era ligar con esa chica que todo el mundo quiere ligar en la discoteca. Bien, lo que no estáis siendo sinceros es con vosotros mismos. Lo que no está pasando aquí es que no os estéis contando verdad. Y ahora quiero que miréis a ese hombre que va a enamorar a esa mujer. ¿Cómo es? Ahora quiero que te mires a ti. ¿Qué diferencia hay entre tú y ese hombre que aún no te has convertido? Este mismo ejercicio, en ese momento todo el mundo llegó con esa epifanía y ese click y a partir de ahí mucha gente cambió sus hábitos, empezó a mejorar, empezó a trabajar en sí mismo y sobre todo empezó a darse cuenta de que era normal ciertos resultados en su vida, ciertas personas en su entorno, porque las decisiones que había tomado en su vida hasta ese momento la habían llevado hasta ahí. Pero sobre todo quiero que nos lo llevemos ahora al tema de este vídeo. Y es que antes de continuar me gustaría comentaros una cosa. Y es que siempre habéis escuchado la frase, como yo la he escuchado en mi infancia, de dime con quién andas y te diré cómo eres. Y es que la verdad es que esa frase, pese a ser muy antigua, tiene mucha razón. Porque muchas veces las personas a las que te rodeas definen cómo eres. Y por eso siempre os recomiendo que os juntéis de gente que os aporte muchísimo y que os haga ser vuestra mejor versión. ¿Y sabéis qué es lo más gordo? Que lo mismo ocurre con tu dinero. Dime dónde inviertes y te diré qué tipo de inversor eres. Puede que seas una persona que te gusta invertir más en fondos indexados y ETFs, que te gusta más tener esa seguridad, esa tranquilidad, con menos riesgo, pero que te siga dando rentabilidad. O a lo mejor eres un tipo de inversor que te gusta arriesgar un poquito más, te gusta invertir en alguna criptomoneda y te gusta tomar ese riesgo y apostar por esas nuevas tecnologías. Y la verdad es que lo que he aprendido con mi experiencia es que la mejor inversión realmente no es ni una ni otra, es diversificar, es no tener todos los huevos en una misma cesta. Y es que el mejor sitio para poder invertir y hacer toda esta diversificación sin necesidad de tener 10 aplicaciones distintas es Bitpanda. Y es que es una aplicación en la que puedes invertir en absolutamente de todo. Puedes invertir en ETFs, en acciones, hasta incluso en materias primas como puede ser el oro. Es decir, hay cualquier tipo de opción de inversión para cualquier tipo de inversor. Bitpanda simplifica el proceso de inversión, ofreciendo acceso a las herramientas necesarias para invertir en lo que queramos y cuando queramos. Además, es una plataforma europea totalmente regulada, por lo que puedes estar tranquilo y confiar en ellos. Puedes empezar desde solo un euro y además no te cobra comisiones cuando depositas el dinero, incluso aunque lo hagas desde una tarjeta de crédito. De verdad, yo lo que te recomiendo es que vayas abajo a la descripción, que le eches un vistazo a todo lo que tiene que ofrecerte Bitpanda. Yo soy cliente de Bitpanda y te puedo decir que hacen un trabajo excelente. Te dejo Bitpanda en la descripción, crea ya tu cuenta, es un pequeño momento y ya podrás aprovecharte de todos estos beneficios y estos tipos de inversión. Sigamos con el vídeo. Literalmente este ejercicio de la mujer ideal lo podríamos hacer para nuestro entorno. Mira qué clase de amigos tienes, mira los planes que te proponen, mira las oportunidades de ideas que te llegan por WhatsApp, mira sobre todo cómo reaccionan cuando tú les compartes tu visión de la vida, tus sueños, las cosas que quieres lograr. Te impulsan o simplemente se encargan de pisarte, reírse de ti y hacerte sentir que no vas a ser capaz de conseguirlo. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente es neutro. Simplemente es una información que tenemos que coger, tenemos que asimilar y tenemos que trazar ya el plan desde hoy. No vale esperar al día siguiente para convertirte en ese hombre, para convertirte en esa persona o en esa mujer que vaya a conseguir mejorar ese entorno. Y con esto hay una serie de pasos, una serie de hábitos con las cuales tiene mucho que ver este paso número dos. Y es, sé siempre el primero en saludar. Siempre que veas a una persona que vaya a ser interesante en tu vida, con la cual vayas a aprender, con la cual piensas que puedan salir oportunidades comerciales, con la cual piensas que incluso podrías llevarte bien porque ves su personalidad y ves que hay muchas cosas en común entre esa persona y tú. Sé tú la persona que le dice hola, sé tú la persona que pregunta que qué tal está, sé tú la persona que literalmente le haces el cumplido. Pero tienen que ser cumplidos aquí, ojo, importante con todo esto, tienen que ser cumplidos de verdad, luego hablamos un poco más de todo esto. Pero por favor, sé tú la persona que da el paso, sé la persona extrovertida en esta situación para poder conocer a nuevas personas. Aquí viene lo importante, da igual si eres extrovertido o eres introvertido, todos podemos hacer como si fuéramos nuestra mejor versión social. Luego uno hace el reto, por ejemplo, que hice del céntimo en México, luego uno hace este viaje a Japón, este viaje a Nueva York, es que yo estaba en un entorno completamente distinto al mío normal, con lo cual me permitía reinventarme y literalmente pedirme ser la persona que quisiera. Entonces, a partir del momento en el que yo llegaba a Japón, me convertí en la persona más extrovertida y más carismática que había conocido en mi vida. Esto mismo es lo que podéis hacer vosotros. Hay una frase muy típica en inglés, muy cliché, que se llama fake it till you make it, y básicamente lo que quiere decir es que haz como si. Oye, que no soy una persona extrovertida, vale, pues haz como si lo fueras extrovertida. Porque cuando empiezas a actuar de esta forma, las acciones de lo que tú eres realmente es lo que le informas a esa persona de lo que tú eres. Y vas a ver como al principio se te hace raro, pero al cabo de semanas y de una repetición de meses, te vas a convertir en esa persona. A mí ahora la gente me dice que soy extrovertido, que tengo mucha energía, que es muy fácil hablar conmigo, pero realmente no siempre he sido así. Como os decía antes en la foto, yo era una persona introvertida, yo era una persona que no tenía seguridad de mí mismo. La única diferencia que ha pasado entre el Sergio de 14 años y el Sergio de ahora, es que me he convertido fingiendo, no fingiendo, pero haciendo como si fuera esa persona que yo quiero convertirme. Y sobre todo, demostrándomelo con hechos cada mes, cada semana, de que estaba esforzándome y de que estabas dando un paso fuera de la zona de confort. En esa área que está ya fuera de la zona de confort, que se llama la área de crecimiento. Y con esto de ser extrovertido y hablar con desconocidos, viene el punto número 3. Tener seguridad en ti mismo no significa que seas imbécil. Muchas veces no hace falta explicarme la situación, yo creo que muchos nos hemos topado con esa persona que tiene inseguridad, que normalmente suele ser la persona que tiene inseguridad la que actúa así, quiere mostrar ese lado suyo de, mira qué seguro soy de mí mismo, mira qué confianza tengo, mira qué asimático soy. Y la sensación que te genera es de que te quita energía, de, joder, este tío siempre me quiere pisar, siempre quiere hacerse ver que está por encima de mí. Y la cagan ahí, porque se piensan que ese es el camino para poder transmitir esa seguridad en sí mismo, que le permita ser un imán para un mejor entorno. Bien, cambiamos la situación por completo. La persona que tiene psicoseguridad en sí mismo, ¿sabéis lo que hace? No necesita demostrarlo. La persona que pasa el suficiente tiempo con esa persona se da cuenta de que ese tío es un tío a admirar, de que ese tío es una persona que hay que escuchar. Pero ojo, ese respeto, esa reputación de que merece la pena que te escuchen, te la vas a ganar con los actos, no te lo vas a ganar con palabras y sobre todo haciendo sentir inferior a la persona que tienes delante. Si algo me ha servido a mí en mi vida, en mis relaciones sociales, conociendo a gente, es siempre intenta ser la mejor persona posible con cualquier persona que tengas delante. O sea, di en voz alta esas virtudes, esas cosas positivas, esas cosas buenas que tiene la persona con la que estás hablando. Esa persona le vas a subir el ánimo, la vas a motivar, le vas a hacer sentir bien, y al final los seres humanos somos animales y queremos estar con gente que nos haga sentir bien. Lo que te propongo es que fuerces a desequilibrar la balanza siempre a tu favor. Intenta que sea imposible ganarte en el juego de aportar más valor a otra persona. Olvídate del retorno ahora mismo, olvídate de las oportunidades que te pueda generar esa persona. De momento solo céntrate en dar. Llevándolo en extra de mi vida personal, ya sabéis que recientemente, o estos últimos cuatro meses, he estado mano a mano con José Lías, un billonario que ha entrado en redes sociales, lo ha reventado y está en la boca de muchos. Bien, pues, de verdad que desde el primer momento que me llamó por teléfono, en ningún momento pensé en que tenía mucho dinero y que tenía que pedirle mucho dinero para que yo le echara una mano con su canal de YouTube. En ningún momento pensé a ver cuando me da algo al revés. Y dije, mira, no sé lo que va a pasar aquí, simplemente obviamente sé que es una persona de la cual puedo aprender mucho, pero lo que me voy a esforzar, que es lo único que al final del día tenemos control, es lo que tú puedes hacer, me voy a esforzar en ser la mejor versión de mí mismo para esta persona. Oye, yo no sé, viendo la retrospectiva, si me ha llevado muchos beneficios de esa relación o si ha cambiado muchas cosas en mi vida después de conocerle. Lo que está claro es que yo me siento satisfecho y orgulloso con la versión de mí que yo he mostrado en esa relación. Siempre esfuérzate en desequilibrar la balanza a su favor, para que esa persona se sienta con esa deuda emocional de querer devolverte todo lo que tú le has dado. Bien, vamos a la recta final, vamos con ese paso número 4, que para esto os voy a poner el ejemplo de mi compañero de podcast de Juan, es el ejemplo perfecto de una persona que es un imán de oportunidades, es un imán de relaciones y es una persona de la que aprendo muchísimo. ¿Por qué? Porque Juan tiene una cosa y es que aplica mucho este principio número 4 y por eso lo he puesto. Es el principio de no escondas lo que te hace diferente, resáltalo por encima del resto de tus virtudes. La gente que conoce a Juan lo sabe. Juan es una persona diferente, Juan es una persona que es muy auténtica, Juan es una persona que no se esconde y que es como es él, ya está. Es un chaval súper humilde, es un chaval que te escucha, es un chaval que no esconde, que viene de barrio y que viene de tener poco dinero y que se sorprende cuando su vida mejora y cuando gana más dinero y cuando le salen oportunidades. Pero esa inocencia, esa vulnerabilidad, es la que la hace conectar con todo el mundo. Entonces, aquello que tú tengas diferente, yo por ejemplo no puedo cambiar mi energía, no puedo cambiar mi alegría, mi positividad, pero sobre todo no voy a esconder mis vulnerabilidades, no voy a esconder esas cosas que a lo mejor pienso que son defectos, pero que realmente lo que no me estoy dando cuenta es que esos defectos, esas vulnerabilidades son las que me hacen conectar con mi audiencia, son las que me hacen conectar con nuevas personas en mi entorno. Y de hecho, como he dicho antes con la audiencia, todos estos consejos que os comento aquí ahora mismo, te sirven si lo quieres aplicar en tu marca personal. Ya sabéis que yo tengo una formación que se llama Instituto de Marca Personal, en la que ayuda a mucha gente a trabajar sus marcas personales y poder llevarlas al siguiente nivel. Y lo que más me encuentro es un problema de esto, es un problema de que se ponen a grabar y cambian completamente su personalidad, cambian su forma de hablar, cambian su forma de contar historias y es en plan, no, cuenta tus historias, cuenta cómo las viviste, cuenta cuándo la cagas. Me decía un tío, no, es que quiero meterme al mundo del trading tal y quiero ser un referente. Y le digo, vale, pues lo primero que tienes que hacer es contar cuando cagas en las inversiones. Y dice, pero ¿por qué? Y entonces pierdo la autoridad. Al revés, porque en un sector donde nadie se cree los resultados que enseña todo el mundo, de que todos son millonarios al parecer a partir de la inversión, tú si de repente no paras de mostrar cagadas, la gente va a decir, ostras, este tío es diferente, este tío seguro que cuando me muestra un éxito va a ser de verdad. Y eso es lo más importante, que la gente te crea. Y paso número 5, y este es el paso más importante, entiende el timing correcto de cada situación. Tanto en las oportunidades laborales, como a la hora de conocer a una persona que tú admiras, como a la hora de que pase algo en tu vida, que tú quieras que pase, aprende a apreciar el timing correcto de cada escena. Por ejemplo, os cuento la historia. Uno de mis referentes es Sergio Fernández, ya lo sabéis, y yo tenía muchas ganas de conocerlo. Quería grabar con él, crear contenido para mi canal, etc. Y yo recuerdo perfectamente como en 2022, no fue hace mucho, yo mandaba correos electrónicos a su equipo, y buscaba la forma de ver cómo podía grabar un vídeo. Era como que la vida me ponía un montón de trabas y un montón de problemas para poder conseguir ese objetivo, que era grabar con él. Entonces dejé marchar esa idea, lo dejé pasar por ahí, y dije, bueno, ya si surge en el futuro, pues vamos a hacerlo. Y resulta que aparece Tengo un plan, crece muchísimo, vuelvo a contactarle, y resulta que todo es facilísimo. Y eso no quiere decir que, ah, mira, pues que ahora como me da bien, tiene interés que va. Es, no entendí la ley del timing, y no entendí de que ese momento no era el momento correcto para conocer a esa persona. Es importante tener esto en cuenta. Entiende el timing correcto. Y además, reflexión sobre la felicidad, a ver qué os parece. De hecho, lo estoy reflexionando mucho últimamente. Muchas veces tiene el problema la gente de que no se sienten feliz y no se sienten plenos con su vida, no porque quieren ser felices, sino porque quieren ser más felices. Más felices de cómo estuvieron ayer, de cómo estuvieron la semana pasada. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú empiezas a vivir los experiencias que te gustan, yo por ejemplo, cuando yo viví el 2022 en el que me fui a Nueva York, hice un montón de viajes, crecí un montón personalmente, claro, como llevaba siempre el pensamiento de quiero ser más feliz, me frustraba, porque estaba poniendo mis expectativas a una situación que era o complicada, o que no estaba en mi control, o que era irreal. Entonces, en ese momento, en el momento que pongo mis expectativas ahí, es cuando me convierto en infeliz. Estoy seguro de que el 99% de la gente que estáis aquí, ya estáis en una situación en la que ya podéis agradecer muchas cosas. De verdad, de hecho, hacer el ejercicio, poner una lista, todas esas cosas que vosotros agradecéis tener en vuestro día a día actualmente y por qué. Y quiero que lo hagáis simplemente para que veáis que ya tenéis suficientes motivos para ser felices, ya tenéis suficientes motivos para estar orgullosos y agradecidos con la vida que tenéis. O sea, estáis en un punto increíble ya de vuestra vida. Aprovechad esta situación a vuestro favor, aprovechad esta situación para darle la vuelta y beneficiaros de todo esto. Aún no has llegado al punto en el que tienes ese entorno que tú sueñas. Aún no has conocido ese referente que tú tienes. Pero lo bueno de todo esto es que tú ya desde hoy puedes disfrutar de ese camino. De que yo aún no he conseguido objetivos, pero yo ya puedo disfrutar hoy de luchar cada día por ese objetivo, de progresar y de sentirme agradecido de cada parte de ese camino. Ahora conozco un entorno, pues agradezco lo que tengo ahora mismo. Agradezco lo que tengo, ya agradeceré la persona a la que me convierto más adelante y ya me agradeceré de ese entorno. Porque si no agradezco hoy, lo que pasará será que cuando tú tengas ese entorno nuevo, ese entorno que tú tanto estabas persiguiendo, volverás a caer en la trampa de la infelicidad. Así que chicos, espero que haya servido, espero que estos cinco pasos sobre todo vayan a la acción, que no se queden simplemente ni ideas interesantes. Si me acabas de conocer, me llamo Sergio Beguería, hablo de todo esto y la verdad es que llevo los últimos seis años compartiendo contenido sobre desarrollo personal, sobre emprendimiento y todo lo que voy aprendiendo porque no soy el que más sabe de emprendimiento, no soy el que más sabe de desarrollo personal, pero sí que soy un entorno aprendiz que te quiero compartir cada fallo, cada error y cada aprendizaje que me llevo por el camino. También tengo un podcast que se va a tener un plan en el cual hablamos con un montón de gente súper interesante, a lo mejor te mola verlo y sobre todo te recomiendo que me sigas en Instagram porque ahí comparto mi día a día y píldoras de aprendizajes que me van surgiendo y os enseño mi vida por dentro por Instagram Stories. Así que os dejo todo en la descripción, gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, os vigilo y hacer el cambio. Adiós.